Para mí competir en el soccer me dio y aprendí de otros compañeros para yo también crecer como persona. Así como yo crecía, crecíamos como grupo y yo aprendí a escuchar y a trabajar en equipo porque eso es lo que éramos. Y competíamos y transmitíamos todo eso con nuestra porra, con nuestro simplemente vestirnos y portar los colores Senka te da un gran estatus en diferentes lugares. El Senka me trajo a mí diferentes oportunidades, no solamente de vida, sino de enseñanza. Competir para mí es competir en mi carrera para lograr en el objetivo que yo quiera llegar en un transcurso de años o de meses, yo poder acortar mis metas para poder saber lo que en verdad me llena el futuro.